Bienvenidos a Doctor Chat, el espacio donde usted podrá discutir sobre los temas de salud con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá en redes sociales. En el día de hoy trataremos un tema que causa especial curiosidad y también que alrededor de ese tema se han tejido muchas suposiciones correctas e incorrectas de las cuales hablaremos hoy. El tema es los mitos y realidades sobre la vida sexual masculina. Algunas preguntas como por ejemplo si usted o su pareja tienen problemas en su vida sexual o si sabe que muchos de los trastornos en la vida sexual masculina tienen tratamiento. Pues bien, ya contamos con el especialista de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos va a aclarar todas las dudas. Él es el doctor Carlos Trujillo, especialista en urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, María José. Bien, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como arroba fsfb-salud y también nos encuentra en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá. Ahí estamos dispuestos a responder todas sus inquietudes en temas de salud y en especial en este tema sobre mitos y realidades en la vida sexual masculina. Para dar inicio, doctor, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes en la vida sexual masculina y cómo se pueden tratar? Hablaríamos en particular de cuatro trastornos. El primero, que es el más frecuente, es la disfunción eréctil o impotencia, que es la dificultad para alcanzar o mantener una erección que sea suficiente para penetrar y para tener una vida sexual satisfactoria. El segundo, la eyaculación prematura, entendida como aquella eyaculación que se da antes de la penetración o en el primer minuto después de la misma. La tercera, la eyaculación retardada o aquella eyaculación que se da luego de 20 a 30 minutos después de la penetración. Y por último, la ausencia de eyaculación, que podría ser una eyaculación retrógrada, es decir, que el semen se regrese a la vejiga o la verdadera ausencia de eyaculación. Bien, y aclarado, estos cuatro trastornos que se presentan con frecuencia para los hombres en este ámbito sexual, ¿cuáles son las causas especialmente, doctor Trujillo? En particular, hablando de la disfunción eréctil, hoy en día sabemos que son las mismas causas de la enfermedad cardiovascular, es decir, obesidad, hipertensión, falta de ejercicio, consumo de alcohol y consumo de cigarrillo. Y hoy en día la consideramos como un marcador temprano de enfermedad coronaria, es decir, un factor de riesgo para infarto a futuro. Bien, nos preguntan a través de las redes sociales, donde ustedes pueden estar conectados con la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿cuáles son los tratamientos o si existe algún tratamiento para este tipo de trastornos que ya usted previamente ha mencionado? Lo principal es la prevención, tener hábitos de vida saludable, alimentación adecuada, evitando sobre todo grasas de origen animal, hacer deporte y disminuir de peso. En aquellos casos en que esto no es suficiente, requerimos tratamientos con medicamentos, usualmente empezamos con medicamentos tomados, con pastillas, si hay falla a estos después de hacer algunos cambios, podríamos considerar inyecciones y por último manejo quirúrgico, que no es lo más frecuente y que, insisto, se debe dejar como la última opción de manejo. Ya que existen tantos mitos en la sociedad acerca de este tema de la vida sexual masculina, una recomendación, ¿en qué momento un hombre debe acudir a consulta urológica y con qué frecuencia, doctor Trujillo? Hablamos de dos escenarios en particular. El primero de ellos, cuando se tiene cualquier queja, por ejemplo, molestias para orinar, alteraciones en su función sexual, debería acudir independientemente de la edad que tenga. Ya en aquellos pacientes que no tienen ningún síntoma y quieren simplemente hacer un chequeo, se recomendaría hacer una primera consulta hacia los 40 años y, con base en los hallazgos de ese examen, le vamos a hacer la recomendación de qué tan frecuente debe continuar viniendo. La gente está preguntando acerca de este tema en las redes sociales y una de las preguntas que nos llega es la siguiente. ¿Qué recomendaciones pueden seguir los hombres para tener una vida sexual saludable? Nuevamente, no es solo la vida sexual, es todo en su vida. Insisto, mucho ejercicio, una adecuada ingesta balanceada de comida, donde se tengan verduras, frutas y una mínima ingesta de carbohidratos y hacer ejercicio, básicamente. Ahora sí, el papel de la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿ofrece algún tratamiento a pacientes con problemas sexuales? La Fundación Santa Fe de Bogotá y en particular el Departamento de Urología, por intermedio de las clínicas urológicas, tiene un grupo selecto de especialistas, todos de ellos disponibles para atender áreas especiales de la urología y la disfunción sexual no es la excepción. Tenemos una consulta especializada para pacientes con estas quejas. Muy bien, doctor Carlos Trujillo. ¿Últimas recomendaciones acerca de estos mitos y realidades que se viven alrededor del tema de la vida sexual masculina? Mi última recomendación es que ante cualquier alteración o cualquier variación que vea en su vida sexual, haga una consulta a un urólogo. Los medicamentos o tratamientos o conductas que prescribimos para una persona individual es para ella, entonces no deben recibir recomendaciones ni de sus vecinos ni de sus parientes, siempre acudan a un especialista quien los va a guiar en el manejo adecuado. Agradecemos su compañía y todas las respuestas que ha aclarado acerca de las preguntas que se tiene alrededor de este tema, mitos y realidades de la vida sexual masculina. Muchas gracias, doctor Carlos Trujillo. A ustedes, María José. A ustedes, recordarles que nos sigan a través de las redes sociales, recuerden que nos encuentran en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá, también en Twitter como arroba fsfb-salud. Ahí estamos, atentos a cualquier inquietud y pregunta que tenga sobre los temas de salud que a usted le interesan. Nos vemos en una próxima emisión.